¿Qué es la actividad de Jazz y Música Moderna? Se trata de una actividad que se va a desarrollar en torno al taller de Jazz y Música Moderna que se ha estado impartiendo por Pablo Mazuecos, que nos acompaña. Y desde luego tiene que ver con el desarrollo del convenio, que en su día se firmó con su asociación para el desarrollo de todas estas actividades. En principio se trata de clausurar el taller, y van a ser los propios alumnos del taller los que se encarguen del concierto, que se va a hacer por primera vez al aire libre en un formato, creemos, participativo y el tiempo además creo que ya nos acompaña para poder desarrollarlo de esta manera. En cuanto al lugar, va a ser, creo, un sitio apropiado, adecuado, abierto, de paso para gran parte de la comunidad universitaria, como es el hueco que existe, donde empieza ya el seto, entre el Aulario 3 y el Edificio C de Humanidades, donde está la Cafetería de Humanidades. Y lo que se va a desarrollar, pues sencillamente va a ser expresión del esfuerzo de Pablo y de los propios alumnos y el interés que han tenido desde el principio para que se desarrolle esto. Suena, o he dicho, clausura del taller, pero esto es inicio, es germen de lo que queremos que se convierta en una banda de jazz, de funk, de música moderna, permanente en la propia universidad. Bueno, el concierto que nos compete mañana, pues es gracias, como bien decían, al esfuerzo de todos los estudiantes y hemos podido ver diferentes estilos dentro del jazz, como es el funk o el rock mismo también, o sobre todo el jazz, el swing, y también cómo tocar en grupo, que es lo importante para este primer paso en lo que se consideraría la formación, el embrión de lo que sería la Big Bang universitaria, que creemos que ya sí se estrenará el año que viene y que este año ha servido a su esencial para que tengan los conceptos de improvisación, los conceptos necesarios para poder después hacer una banda más grande. Así que lo que vamos a mostraros mañana es casi un hito, porque hay personas que nunca han tocado nada. O sea, habían tocado un poquito la guitarra, habían tocado el crainete, tal, pero hay gente que no tenía ningún tipo de formación. Y yo estoy muy contento, porque en unos meses, yo que sé, casi un milagro de ver cómo gente está tocando un repertorio de una hora y algo, ¿no? Porque pensábamos que íbamos a hacerlo conjunto con gente de clase ya y tal, pero al final, no, no, al final van a hacer el repertorio todos los alumnos que han estado participando.